Estás en territorio magia 89.9 FM XHLA 200.000 watts de potencia Tocando solo a los grandes Así es, y ya iniciamos Ya estamos aquí a través del Chimpy Show del espectáculo Hola, ¿cómo estamos? Nos saluda Nacira Mora Y Sergio Becerra En el Chimpy Show del espectáculo Y esto es Chimpy Show, Chimpy Show, Chimpy Show Que Kevin iba a abrir el espectáculo de Gerardo Este rango corazón Ya no te estreses Frente al espejo Cambiando de ropa Y con besos nuevos Logre olvidarte Todo el mundo vive muy asileado Corretiendo los centavos ¿Qué tal mi gente? Yo soy tu amigo Alfredo Ríos, el Commander Y los invito a que escuchen El Chimpy Show del espectáculo No se lo pierdan, está padrísimo ¿Vieron papá? ¡Uy, uy, 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 uy! Quédense con nosotros Todo referente a la forándula Aquí en Magia Digital 89.9 Los chismas cañentitos No se lo pierdan Lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde Magia Digital 89.9 Sensacional Un concepto de Mega Radio Guadalajara